A diez vocales progresistas y desconservadores pretende acabar con las puertas giratorias. Además, se amplía la mayoría de tres quintos necesaria para los nuevos nombramientos y queda en manos del nuevo Consejo General del Poder Judicial la propuesta del sistema de elección de vocales. Sánchez ha cancelado este miércoles su agenda oficial tras participar en esta mañana en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Congreso. Moncloa ha explicado después que se debe al fallecimiento de las familias que han acudido a ellos. Buscaban ayuda para cubrir necesidades básicas como el pago de suministros o el alquiler. El lunes en Lanzarote unas 126 personas se interesan de media por cada anuncio que se publica. Estamos en camas. No ha cambiado las cosas. Los sondeos siguen dando una amplia victoria a la ultraderecha. Vamos a París, Álvaro del Río. En los últimos días, el escándalo de las apuestas electorales le ha puesto las cosas aún más difíciles a Rishi Sunak. Vamos a Londres. Eva Millán. Alemania deportará a los inmigrantes que apoyen el terrorismo en redes sociales. Bastará con que una persona de me gusta a una pública... Hoy la dana está afectando sobre todo al centro y norte peninsular. Ha provocado problemas, especialmente en algunas zonas de Burgos. Silvia González. Ha llovido tanto. 33.000 personas fallecieron el año pasado en España. Es casi un 7% menos que en 2022 y nos sitúa cerca de niveles prepandemia. Las muertes por tumores se han superado por primera vez. Desde hoy, los contenidos en las redes sociales de Meta van a servir para entrenar la inteligencia artificial de la compañía. En Europa, esa medida se ha pausado por la denuncia de varios países. Esta tecnología necesita información, mucha información para ser más inteligente y tiene varias formas de aprender. Recuerden que pueden encontrar toda la información del día en nuestra página web antenatresnoticias.com y cada...